Real Decreto 1434-2010, de 5 de noviembre, sobre Interoperabilidad del Sistema Ferroviario de la Red Ferroviaria de Interés General. La Directiva 96-48-C, del Consejo, de 23 de julio de 1996, relativa a la Interoperabilidad del Sistema Ferroviario Transeuropeo de alta velocidad fue transpuesta al ordenamiento interno por el Real Decreto 1191-2000, de 23 de julio, sobre Interoperabilidad del Sistema Ferroviario de alta velocidad. Asimismo, la Directiva 2001-16-C, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa a la Interoperabilidad del Sistema Ferroviario Transeuropeo convencional fue transpuesta por el Real Decreto 646-2003, de 30 de mayo, sobre Interoperabilidad del Sistema Ferroviario Transeuropeo convencional. Ambas directivas fueron modificadas por la Directiva 2004-50-C, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, que fue transpuesta por el Real Decreto 354-2006, de 29 de marzo, sobre Interoperabilidad del Sistema Ferroviario Transeuropeo convencional, y por el Real Decreto 355-2006, de 29 de marzo, sobre Interoperabilidad del Sistema Ferroviario Transeuropeo de alta velocidad, respectivamente. Finalmente, la Directiva 2008-57-C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la Interoperabilidad del Sistema Ferroviario dentro de la Comunidad, ha refundido el contenido de las citadas Directivas 96-48-C y 2001-16-C, a las que deroga. Asimismo, el anexo séptimo de dicha Directiva 2008-57-C ha sido modificado por la Directiva 2009-131-C de la Comisión, de 16 de octubre de 2009. La Directiva 2008-57-C establece las condiciones que deben cumplirse para lograr en el territorio comunitario la interoperabilidad del sistema ferroviario. Dichas condiciones se refieren al proyecto, construcción, entrada en servicio, rehabilitación, renovación, explotación y mantenimiento de los elementos de dicho sistema. Todo ello, en armonía con las disposiciones de la Directiva 2004-49-C del Parlamento Europeo y el Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios. La competencia para incorporar al derecho interno la citada normativa comunitaria bien herada, además de por el título competencial recogido en la disposición final segunda de este Real Decreto, por la disposición final primera de la Ley 39-2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, que habilita al Gobierno para dictar, a propuesta del Ministerio de Fomento, las disposiciones necesarias para el desarrollo y cumplimiento de dicha ley. En su virtud, a propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 5 de noviembre de 2010, dispongo. CAPÍTULO Y DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. 1. Este Real Decreto tiene como objeto, dentro del ámbito de aplicación reseñado en el Anexo I, establecer las condiciones que deben cumplirse para lograr, en la red ferroviaria de interés general, la interoperabilidad del sistema ferroviario de modo compatible con las disposiciones de la Directiva 2004-49-C del Parlamento Europeo y el Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios, modificada por la Directiva 2009-149-C de la Comisión, de 27 de noviembre. Dichas condiciones se refieren al proyecto, construcción, entrada en servicio, rehabilitación, renovación, explotación y mantenimiento de los elementos de dicho sistema, así como a las cualificaciones profesionales y a las condiciones de salud y seguridad del personal que contribuye a su explotación y mantenimiento. 2. Para el logro del objeto de este Real Decreto, indicado en el apartado anterior, se propiciará la definición de un óptimo nivel de armonización técnica que permita a. Facilitar, mejorar y desarrollar los servicios de transporte ferroviario internacional, tanto entre España y el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, en adelante ue, como con terceros países. b. Contribuirá la realización progresiva del mercado interior en el ámbito de los equipos y los servicios de construcción, renovación, rehabilitación y funcionamiento del sistema ferroviario en la UE. c. Contribuirá la interoperabilidad del sistema ferroviario en la UE. 3. Este Real Decreto contempla, para cada subsistema, las disposiciones relativas a los componentes de interoperabilidad, a las interface y a los procedimientos, así como a las condiciones de coherencia global del sistema ferroviario requeridas para conseguir su interoperabilidad. 4. Las disposiciones de este Real Decreto se aplicarán sin perjuicio de cualquier otra disposición nacional y comunitaria que sea pertinente. Sin embargo, en el caso de los componentes de interoperabilidad, incluidas las interface, el cumplimiento de los requisitos esenciales puede requerir que se recurra a especificaciones europeas especiales establecidas a tal efecto. Artículo 2. Definiciones. A efectos de este Real Decreto se entenderá por A Sistema Ferroviario Transeuropeo Los sistemas ferroviarios transeuropeos convencionales y de alta velocidad escritos en el anexo I, puntos 1 y 2, respectivamente. B. Interoperabilidad. La capacidad del sistema ferroviario para permitir la circulación segura e ininterrumpida de trenes que cumplen las prestaciones requeridas para estas líneas. Dicha capacidad dependerá del conjunto de condiciones reglamentarias, técnicas y operativas que deberán cumplirse para satisfacer los requisitos esenciales. C. Vehículo. Un vehículo ferroviario que circula con sus propias ruedas por líneas ferroviarias, con o sin tracción. Un vehículo está compuesto por uno o más subsistemas estructurales y funcionales o por partes de dichos subsistemas. De red ferroviaria. Las líneas, estaciones, terminales y todo tipo de equipamiento fijo necesario para garantizar la seguridad y la continuidad en las operaciones del sistema ferroviario. E. Subsistemas. El resultado de la división del sistema ferroviario, tal como se indica en el anexo II. Estos subsistemas para los cuales deberán definirse requisitos esenciales pueden ser de carácter estructural o funcional. F. Componentes de interoperabilidad. Todo componente elemental, grupo de componentes, subconjunto o conjunto completo de materiales incorporados o destinados a ser incorporados en un subsistema, de los que dependa directa o indirectamente la interoperabilidad del sistema ferroviario. El concepto de componente engloba no sólo objetos materiales, sino también inmateriales, como los programas informáticos. G. Requisitos esenciales. El conjunto de condiciones descritas en el anexo III que deben satisfacer el sistema ferroviario transeuropeo, los subsistemas y los componentes de interoperabilidad, incluidas las interfaces. H. Especificación europea. Una especificación técnica común, una homologación técnica europea o una norma nacional que incorpore una norma europea, tal como se definen en el anexo XXI de la Directiva 2004-17-C. Y. Especificación técnica de interoperabilidad ETI. Una especificación adoptada con arreglo a la normativa comunitaria de la que es objeto cada subsistema o parte de subsistema, con vistas a satisfacer los requisitos esenciales y garantizar la interoperabilidad del sistema ferroviario. J. Organismos notificados. Los organismos encargados de evaluar la conformidad o la idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad o de tramitar el procedimiento de verificación C de los subsistemas. K. Parámetros fundamentales. Toda condición reglamentaria, técnica o operativa importante desde el punto de vista de la interoperabilidad y especificada en las ETI pertinentes. L. Caso específico. Toda parte del sistema ferroviario que requiera disposiciones particulares en las ETI, temporales o definitivas, por exigencias geográficas, topográficas, de entorno urbano o de coherencia con el sistema existente. L. Puede incluir en especial los casos de las líneas y redes ferroviarias aisladas del resto de la red comunitaria, el gálibo, el ancho de vía o el espacio entre las vías, así como de los vehículos destinados a un uso estrictamente local, regional o histórico y de los vehículos procedentes de terceros países o con destino a los mismos. M. Rehabilitación. Los trabajos importantes de modificación de un subsistema o de una parte de subsistema que mejoren el rendimiento global de este. N. Renovación. Los trabajos importantes de sustitución de un subsistema o de una parte de un subsistema que no afecten al rendimiento global del subsistema, o sistema ferroviario existente. El conjunto constituido por las infraestructuras ferroviarias que comprende las líneas e instalaciones fijas de la red ferroviaria existente y los vehículos de todas las categorías y orígenes que recorran dichas infraestructuras. P. Sustitución en el marco de una operación de mantenimiento. La sustitución de componentes por piezas de función y prestaciones idénticas, en el marco de una operación de mantenimiento preventivo o correctivo. Q. Entrada en servicio. El conjunto de operaciones por las que un subsistema o un vehículo pasa a estar en estado de funcionamiento nominal. R. Entidad contratante. Toda entidad, pública o privada, que encargue el proyecto y barra o la construcción o la renovación o rehabilitación de un subsistema. Dicha entidad puede ser una empresa ferroviaria, un administrador de infraestructuras o un poseedor, o bien el concesionario encargado de la puesta en servicio de un proyecto. Ese poseedor. La persona o entidad que explote un vehículo, como medio de transporte, bien sea su propietario o tenga derecho a utilizar el mismo y esté registrada en el registro especial ferroviario. De proyecto en avanzado estado de desarrollo. Todo proyecto cuya fase de planificación barra construcción esté tan adelantada que haga inaceptable una modificación del pliego de condiciones técnicas para el estado miembro de que se trate. Esta dificultad puede ser de carácter jurídico, contractual, económico, financiero, social o medioambiental, y deberá estar debidamente justificada. Un norma armonizada. Toda norma europea aprobada por un organismo de normalización europeo que figure en el anexo I de la Directiva 98-34-C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un procedimiento de información en materia de las normas y reglamentaciones técnicas y de las normas relativas a los servicios de la Sociedad de la Información, en el marco de un mandato de la Comisión establecido conforme al procedimiento del artículo 6, apartado 3, de dicha directiva y que, sola o en combinación con otras normas, constituya una solución para el cumplimiento de una disposición legal. V Autoridad Nacional Responsable de la Seguridad. La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias u otro órgano o entidad que así se defina en el futuro en la normativa de seguridad ferroviaria. W Tipo. Un tipo de vehículo por el que se definen las características básicas de diseño del vehículo abarcado por un certificado de examen de tipo único descrito en el módulo B de la Decisión Comunitaria N93-465-CE. X Serie. Un número de vehículos idénticos de un tipo de diseño. Y Agencia Ferroviaria Europea. La Agencia Ferroviaria Europea creada por el Reglamento C-N881-2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea, Reglamento de la Agencia. Z Entidad encargada del mantenimiento. Una entidad encargada del mantenimiento de un vehículo y registrada como tal en el Registro Especial Ferroviario. Artículo 3. Requisitos Esenciales. 1. El sistema ferroviario, los subsistemas y los componentes de interoperabilidad, incluidas las interface, deberán cumplir los requisitos esenciales reflejados en el anexo tercero de este Real Decreto que les correspondan. 2. Las prescripciones técnicas de los pliegos de los contratos que sean necesarias para cumplir las especificaciones europeas o las demás normas vigentes, no deberán ser contrarias con los requisitos esenciales establecidos en este Real Decreto. CAPÍTULO I Especificaciones técnicas de interoperabilidad, ETI Artículo 4. Aplicación de la SETI en los subsistemas. Los subsistemas serán conformes con la SETI vigentes en el momento de su entrada en servicio, su renovación o su rehabilitación, de conformidad con este Real Decreto y la normativa comunitaria. Esta conformidad deberá mantenerse de forma permanente durante el uso de cada subsistema. Artículo 5. Excepciones a la aplicación de la SETI. 1. El Director General de Infraestructuras Ferroviarias podrá acordar que no se aplique en una o varias SETI, incluso las relativas a vehículos, en los casos y circunstancias siguientes. a. Con respecto a proyectos de un nuevo subsistema, a la renovación o rehabilitación de un subsistema existente o con respecto a cualquier elemento contemplado en el artículo 1, apartado 1, que se encuentre en fase avanzada de desarrollo o que sea objeto de un contrato en curso de ejecución en el momento de la publicación de dicha SETI. b. Con respecto a proyectos de renovación o rehabilitación de un subsistema existente, cuando el cálivo, el ancho de vía o la distancia entre ejes de vías o la tensión eléctrica de dicha SETI sean incompatibles con los del subsistema existente. c. Con respecto a un proyecto de nuevo subsistema o a un proyecto de renovación o rehabilitación de un subsistema existente, c. Cuando su propia red ferroviaria se halla en un enclave o esté aislada por el mar o separada a raíz de condiciones geográficas especiales de la red ferroviaria del resto de la UE. d. Con respecto a todo proyecto relativo a la renovación, ampliación o rehabilitación de un subsistema existente, cuando la aplicación de dicha SETI comprometa la viabilidad económica del proyecto y barra o la coherencia del sistema ferroviario español. e. Cuando, como consecuencia de un accidente o de una catástrofe natural, las condiciones para el restablecimiento inmediato de la red no permitan, desde el punto de vista económico o técnico, la aplicación parcial o total de la SETI pertinentes. f. Con respecto a vehículos procedentes de terceros países o con destino a terceros países con un ancho de vía diferente al de la red ferroviaria principal de la UE. 2. En todos los casos a que se hace referencia en el apartado 1, la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias notificará previamente a la Comisión Europea su intención de introducir una excepción. 3. En el caso mencionado en el apartado 1, letra A, en el plazo de un año después de la entrada en vigor de la ETI correspondiente, el Director General de Infraestructuras Ferroviarias remitirá a la Comisión Europea una lista de los proyectos que se encuentren en una fase avanzada de desarrollo. 4. Las SETI no serán obstáculo para que el Ministerio de Fomento pueda adoptar decisiones respecto al uso de las infraestructuras para la circulación de vehículos que aquellas no prevean. CAPÍTULO I COMPONENTES DE INTEROPERABILIDAD Artículo 6. Puesta en el mercado de los componentes de interoperabilidad. 1. El Director General de Infraestructuras Ferroviarias adoptará todas las medidas oportunas para que los componentes de interoperabilidad sólo se pongan en el mercado si permiten la interoperabilidad del sistema ferroviario, de conformidad con los requisitos esenciales, y para que se utilicen en el ámbito para el que estén destinados y sean instalados y mantenidos adecuadamente. 2. Estas disposiciones no obstaculizarán la puesta en el mercado de dichos componentes para otras aplicaciones. 2. Los fabricantes deberán comunicar a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias los componentes que vayan a poner en el mercado, una vez que los mismos dispongan la Declaración C de conformidad o idoneidad para el uso, con el fin de disponer de una relación actualizada de componentes en posesión de dicha declaración. 3. No se podrá prohibir, restringir o dificultar la puesta en el mercado. 4. En el mercado de componentes de interoperabilidad para su utilización en el sistema ferroviario cuando cumplan lo dispuesto en el presente Real Decreto y en la normativa comunitaria. En particular, no se podrán exigir verificaciones que ya se hayan efectuado en el marco del procedimiento que dé lugar a la Declaración C de conformidad o de idoneidad para el uso, cuyos elementos se recogen en el anexo 4º. Artículo 7. Conformidad o idoneidad para el uso. 1. Los componentes de interoperabilidad que estén provistos de la Declaración C de conformidad o de idoneidad para el uso, se considerarán conformes con los requisitos esenciales pertinentes previstos en este Real Decreto y en la normativa comunitaria. 2. Todo componente de interoperabilidad deberá ser objeto del procedimiento de evaluación de la conformidad y de la idoneidad para el uso indicado en la ETI de que se trate, e ir acompañado del certificado correspondiente. 3. Se considerará que un componente de interoperabilidad reúne los requisitos esenciales si cumple las condiciones establecidas en las ETI correspondientes o en las especificaciones europeas correspondientes desarrolladas con objeto de cumplir dichas condiciones. 4. Las piezas de recambio de los subsistemas que estén en servicio cuando la ETI correspondiente entre en vigor, podrán ser instaladas en dichos subsistemas sin someterse al nuevo procedimiento de evaluación a que se refiere el apartado 2. Artículo 8. Procedimiento para la utilización de la Declaración C de conformidad e idoneidad para el uso. 1. Para expedir la Declaración C de conformidad o de idoneidad para el uso de un componente de interoperabilidad, el fabricante, o su mandatario establecido en la UE, deberá aplicar las disposiciones previstas en las ETI respectivas. 2. La evaluación de la conformidad o de la idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad será tramitada por el organismo notificado ante el cual el fabricante, o su mandatario establecido en la UE, haya presentado la solicitud de dicha evaluación. 3. Si los componentes de interoperabilidad son objeto de otras directivas comunitarias relativas a otros aspectos, la Declaración C de conformidad o de idoneidad para el uso indicará, en ese caso, que dichos componentes de interoperabilidad cumplen también los requisitos de tales directivas. 4. Si tanto el fabricante como su mandatario establecido en la UE incumplen las obligaciones señaladas en los apartados 1 y 3, éstas incumplirán a toda persona que ponga en el mercado los componentes de interoperabilidad. 5. Las mismas obligaciones afectarán a quien manté los componentes de interoperabilidad o parte de los mismos de origen distinto o los fabrique para su propio uso, a efectos de este Real Decreto. 5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente. a. Toda constatación por parte de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias de que haya sido expedida indebidamente la Declaración C de conformidad, supondrá para el fabricante, o su mandatario establecido en la UE, la obligación de modificar el componente de interoperabilidad, en caso necesario, para que sea conforme y se subsane la infracción, en las condiciones que establezca dicha Dirección General. b. En caso de que persista la no conformidad, dicha Dirección General adoptará las medidas oportunas para restringir o prohibir la puesta en el mercado del componente de interoperabilidad de que se trate, o retirarlo del mercado según los procedimientos previstos en el artículo siguiente. Artículo 9. Incumplimiento de requisitos esenciales por parte de los componentes de interoperabilidad. 1. Si se comprueba que un componente de interoperabilidad provisto de la Declaración C de conformidad o de idoneidad para el uso, que haya sido puesto en el mercado y se utilice para el fin a que está destinado, corre el peligro de no cumplir con los requisitos esenciales, se adoptarán todas las medidas necesarias para restringir su ámbito de aplicación, para prohibir su uso o para retirarlo del mercado. El Director General de Infraestructuras Ferroviarias, de conformidad con la normativa comunitaria, informará inmediatamente a la Comisión Europea de las medidas adoptadas e indicará las razones de su decisión, precisando, en particular, si la no conformidad se debe a alguno de los siguientes motivos. a. El incumplimiento de los requisitos esenciales. b. Una aplicación incorrecta de las especificaciones europeas en caso de que se invoque la aplicación de dichas especificaciones. c. Una insuficiencia de las especificaciones europeas. c. Cuando un componente de interoperabilidad provisto de la Declaración C de conformidad resulte no ser conforme, la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias adoptará las medidas pertinentes frente a quien haya expedido la declaración e informará de ello a la Comisión Europea y a los demás Estados de la UE. CAPÍTULO I. SUBSISTEMAS. Artículo 10. PROCEDIMIENTO DE ENTRADA EN SERVICIO. 1. El Director General de Infraestructuras Ferroviarias autorizará la entrada en servicio de los subsistemas de carácter estructural integrantes del sistema ferroviario que se implanten o exploten en la red ferroviaria de interés general. A tal fin, la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias adoptará todas las medidas apropiadas para que dichos subsistemas sólo puedan entrar en servicio si son concebidos, construidos e instalados de modo que se cumplan los requisitos esenciales pertinentes cuando se integren en el sistema ferroviario. En concreto, se comprobará la compatibilidad y la coherencia técnica de estos subsistemas con el sistema en que se integren y la integración segura de dichos subsistemas de conformidad con lo establecido en el artículo 3 del Reglamento sobre Seguridad en la Circulación de la Red Ferroviaria de Interés General, aprobado por el Real Decreto 810-2007, de 22 de junio, y la Normativa Comunitaria de Aplicación. 2. Corresponde a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias comprobar, antes de la entrada en servicio de dichos subsistemas, que cumplen, en su caso, las disposiciones de la ETI y la Normativa Española correspondientes sobre su explotación y mantenimiento. 3. Además, tras la puesta en servicio de estos subsistemas, la citada Dirección General efectuará tales comprobaciones. a. En el caso de las infraestructuras, con ocasión de la expedición y supervisión de las autorizaciones de seguridad, conforme al artículo 9 y siguientes del citado Reglamento sobre Seguridad en la Circulación. b. En el caso de los vehículos, con ocasión de la expedición y supervisión de los certificados de seguridad, conforme al artículo 15 y siguientes del citado Reglamento sobre Seguridad en la Circulación. A tal efecto, se utilizarán los regímenes de evaluación y comprobación previstos en las ETI estructurales y funcionales de que se trate. 4. Por orden del Ministro de Fomento se establecerán los regímenes, para la entrada en servicio de los subsistemas. La autorización de entrada en servicio podrá estipular condiciones de uso y otras restricciones. Artículo 11. Libre circulación de subsistemas de carácter estructural. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, no se podrá, al amparo de este Real Decreto, prohibir, restringir o dificultar la construcción, la puesta en servicio y la explotación de subsistemas de carácter estructural constitutivos del sistema si estos cumplen los requisitos esenciales. En particular, no se exigirán verificaciones que ya se hayan efectuado. a. Ya sea en el marco del procedimiento de expedición de la Declaración C de Verificación, cuyos elementos se recogen en el anexo V, B, o en otros estados de la UE, con el fin de comprobar el cumplimiento de requisitos idénticos en condiciones idénticas de funcionamiento. Artículo 12. Conformidad de los subsistemas de carácter estructural con la SETI y con las normas nacionales. 1. Se considerarán interoperables y conformes con los requisitos esenciales pertinentes, los subsistemas de carácter estructural constitutivos del sistema ferroviario que estén provistos de la Declaración C de Verificación. 2. La verificación de la interoperabilidad, en cumplimiento de los requisitos esenciales, de un subsistema de carácter estructural constitutivo del sistema ferroviario, se determinará tomando como referencia la SETI, si existen. 3. La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias elaborará, respecto de cada subsistema, una lista de las normas técnicas vigentes para la aplicación de los requisitos esenciales, y notificará dicha lista a la Comisión cuando no exista una ETI pertinente o se haya notificado una excepción con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5, o el caso específico precise la aplicación de normas técnicas no recogidas en la ETI pertinente. Dicha lista se notificará según el caso. 4. Cada vez que se modifique la lista de normas técnicas en uso para la aplicación de los requisitos esenciales, o cuando se notifique una excepción, o tras la publicación de la ETI de que se trate. 5. Cuando así lo haga, también designará los organismos encargados de efectuar, en el caso de dichas normas técnicas, el procedimiento de verificación contemplado en el artículo siguiente. 6. La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias publicará y pondrá a disposición del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, empresas ferroviarias y solicitantes de autorizaciones de entrada en servicio y, en general, otros organismos y entidades del sector afectados, las normas técnicas vinculantes sobre la referida materia. Artículo 13. Procedimiento para establecer la Declaración C de Verificación. 1. El procedimiento de verificación C de los subsistemas se efectuará conforme a lo indicado en el anexo sexto. A tal efecto, para expedir la Declaración C de verificación de un subsistema, se solicitará al organismo notificado elegido, que tramite el correspondiente procedimiento de verificación C indicado en el citado anexo. El solicitante podrá ser la entidad contratante o el fabricante, o su mandatario establecido en la UE. 2. La función del organismo notificado encargado de la verificación C de un subsistema comenzará en la fase de proyecto y abarcará todo el período de construcción hasta la fase de recepción, antes de la entrada en servicio de dicho subsistema. Abarcará, asimismo, la verificación de las interface del subsistema en cuestión con respecto al sistema en que se integre, basándose en los datos disponibles en la ética que se trate y en los inventarios previstos en los artículos 19 y 20 de este Real Decreto. 3. El organismo notificado será responsable de la elaboración del expediente técnico que deberá acompañar la Declaración C de verificación. Dicho expediente técnico deberá contener toda la documentación necesaria relativa a las características del subsistema y, en su caso, todos los elementos que prueben la conformidad de los componentes de interoperabilidad. Asimismo, deberá contener todos los elementos relativos a las condiciones y límites de utilización y a las instrucciones de conservación, de observación continua o periódica, de reglaje y de mantenimiento. 4. El organismo notificado podrá expedir declaraciones de verificación intermedia, VI, para cubrir determinadas fases del procedimiento de verificación o partes del subsistema. En ese caso, será de aplicación el procedimiento indicado en el anexo sexto. 5. Si lo permite la ETI pertinente, el organismo notificado podrá expedir certificados de conformidad de una serie de subsistemas o de determinadas partes de dichos subsistemas. Artículo 14. Incumplimiento de requisitos esenciales por parte de los subsistemas. 1. Cuando la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias compruebe que un subsistema de carácter estructural, provisto de la Declaración C de verificación acompañada del expediente técnico correspondiente, no cumple plenamente lo dispuesto en la normativa de aplicación y, en particular, los requisitos esenciales, dicho centro directivo podrá solicitar que se lleven a cabo verificaciones complementarias. 2. En tal caso dicha Dirección General informará inmediatamente a la Comisión Europea sobre las verificaciones complementarias solicitadas, exponiendo las razones que justifiquen llevarlas a cabo. El citado centro directivo determinará si dicho incumplimiento deriva a. del incumplimiento de requisitos esenciales, o de una ETI, o de una mala aplicación de una ETI. o b. de una insuficiencia de lo establecido en una ETI. Artículo 15. Entrada en servicio de subsistemas existentes después de una renovación o rehabilitación. 1. En caso de renovación o rehabilitación de un subsistema, la entidad contratante o el fabricante presentarán en la Dirección General de Infraestructuras Ferroviaria un expediente con la descripción del proyecto. Dicho centro directivo estudiará el expediente y, teniendo en cuenta la estrategia de puesta en práctica indicada en la ETI que le sea aplicable, decidirá si la envergadura de las obras o actuaciones a realizar hace necesaria una nueva autorización de entrada en servicio. La nueva autorización de entrada en servicio será necesaria cada vez que el nivel global de seguridad del subsistema de que se trate pueda verse afectado por las obras o actuaciones previstas. Si se requiriese una nueva autorización, la Dirección General decidirá en qué medida es necesario aplicar la ETI al proyecto. La Dirección General adoptará su decisión en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de presentación del expediente completo por parte del solicitante. 2. Cuando se solicite una nueva autorización de entrada en servicio y en el caso de que la ETI no se aplicará plenamente, la citada Dirección General comunicará a la Comisión Europea la siguiente información. a. El motivo por el cual no se ha aplicado íntegramente la ETI. b. Las características técnicas aplicables en lugar de la ETI. c. Los organismos encargados de efectuar, en el caso de dichas características técnicas, el procedimiento de verificación. CAPÍTULO V VEHÍCULOS Artículo 16. Autorizaciones para la entrada en servicio de vehículos y autorizaciones de tipos. 1. Antes de ser utilizado en la red ferroviaria de interés general todo vehículo deberá ser autorizado para su entrada en servicio por la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, de conformidad con lo que se establezca por orden del Ministro de Fomento al amparo de lo establecido en el artículo 58 de la Ley 39-2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, en la cual se establecerán también los procedimientos, condiciones y requisitos para el otorgamiento de las citadas autorizaciones, así como los cometidos, funciones y responsabilidades de las entidades ferroviarias y los restantes aspectos que este Real Decreto remite a esta orden. La autorización de entrada en servicio podrá estipular condiciones de uso y otras restricciones. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo respecto a las autorizaciones adicionales, una autorización concedida por otro Estado miembro de la Unión Europea será válida en España. 3. Los vehículos cuyas características sean conformes a la SETI que les sean de aplicación, serán autorizados mediante el otorgamiento de una primera autorización de entrada en servicio de vehículos conformes con dicha SETI, siempre que una parte significativa de los requisitos esenciales haya quedado establecida en dicha SETI y que la SETI pertinente sobre el material rodante haya entrado en vigor y sea aplicable, o, para los vehículos autorizados en otro Estado de la Unión Europea, mediante la correspondiente autorización adicional de entrada en servicio, en su caso. 4. Los vehículos cuyas características no sean conformes a todas las SETI que les sean de aplicación, serán autorizados mediante el otorgamiento de una primera autorización de entrada en servicio de vehículos no conformes con dicha SETI o, para los vehículos autorizados en otro Estado de la Unión Europea, mediante la correspondiente autorización adicional de entrada en servicio, en su caso. 5. Asimismo, la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias podrá conceder autorizaciones de tipos de vehículos. 6. Igualmente, dicho centro directivo, podrá conceder una autorización de entrada en servicio relativa a una serie o continuación de serie de vehículos, basándose en la autorización de tipo de vehículo a que se refiere el apartado anterior, mediante el procedimiento que se establecerá en la orden ministerial a que se refiere el apartado 1. 7. Las referidas autorizaciones de entrada en servicio se entenderán sin perjuicio de otras condiciones impuestas a las entidades ferroviarias para el funcionamiento de dichos vehículos en la red ferroviaria de interés general en los correspondientes certificados o autorizaciones de seguridad, otorgados de conformidad con lo establecido en el Reglamento sobre Seguridad en la Circulación en la Red Ferroviaria de Interés General. CAPÍTULO VI Organismos notificados Artículo 17. Organismos notificados. 1. Los organismos que consideren que cumplen las condiciones legales para ello podrán solicitar a la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias la autorización para poder actuar en calidad de organismos notificados en el ámbito de este Real Decreto. Dichas solicitudes serán evaluadas por el citado centro directivo de acuerdo con los criterios contemplados en el anexo octavo de este Real Decreto. Se presumirá que los organismos que cumplen los criterios de evaluación contemplados en las normas europeas pertinentes, cumplen los citados requisitos. Con el fin de comprobar que dichos organismos reúnen los requisitos y condiciones exigibles, la citada Dirección General podrá requerirles que aporten la documentación que estime oportuna. 2. La Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias notificará a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros de la UE, los organismos notificados encargados de efectuar en España los procedimientos contemplados en los artículos 8 y 13 de este Real Decreto, indicando, para cada uno de ellos, el ámbito de competencia y el número de identificación asignado previamente por dicha Comisión. 3. El citado Centro Directivo retirará la autorización otorgada a los organismos notificados que dejen de ajustarse a los criterios que figuran en el anexo octavo, e informará de ello inmediatamente a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros. 4. Si la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias considera que un organismo notificado por otro Estado no cumple los criterios mencionados en el anexo octavo lo notificará a la Comisión Europea. CAPÍTULO VI REGISTRO DE VEHÍCULOS E INVENTARIOS DE RED ARTÍCULO 18 SISTEMA DE NUMERACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 1. Todo vehículo puesto en servicio en la red ferroviaria de interés general llevará el número de vehículo europeo, B, asignado cuando se conceda la primera autorización de entrada en servicio. 2. Por orden del Ministro de Fomento se establecerá el régimen de asignación del citado B, las obligaciones de los solicitantes y titulares de los vehículos, así como, en su caso, los procedimientos transitorios que fueren de aplicación. Artículo 19. Registro de vehículos e inventario de vehículos. 1. La sección 5 del Registro Especial Ferroviario, establecido por la Ley 38-2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, tiene la naturaleza de registro nacional de vehículos a efectos de lo dispuesto en la Directiva 2008-57 C. 2. Sin perjuicio de lo anterior, los administradores de infraestructuras ferroviarias publicarán y mantendrán debidamente actualizado, un inventario de los vehículos que estén autorizados para circular por la red ferroviaria de interés general que administren. Los datos de dicho inventario deberán remitirse en tiempo real a la sección 5 del Registro Especial Ferroviario de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, para su inclusión en el mismo. Este inventario podrá ser consultado por las empresas ferroviarias que operen con el material y, para su propio material, por los titulares del mismo. 3. Por resolución de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria se establecerá el contenido y se impartirán las instrucciones y directrices para la elaboración y mantenimiento del citado inventario, así como, en su caso, los protocolos y frecuencias de comunicación de sus datos a dicho organismo. Artículo 20. Inventario de la Infraestructura. El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias publicará y actualizará, conforme se produzcan modificaciones, un inventario de la infraestructura de la red que administre. Este inventario contendrá, para cada subsistema o parte del subsistema de que se trate, las características principales, por ejemplo, los parámetros fundamentales, y su conformidad con las características prescritas por la SETI aplicables. Por resolución del Director General de Infraestructuras Ferroviarias se establecerá el contenido y las directrices para la elaboración y mantenimiento del citado inventario, así como los protocolos y frecuencias de comunicación de los datos a dicho centro directivo. Disposición adicional única. Exclusiones. 1. Este Real Decreto no será de aplicación a la red ferroviaria de ancho métrico de titularidad estatal explotada por ferrocarriles de vía estrecha, cb, de conformidad con lo establecido en la disposición transitoria quinta de la Ley 39-2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario. 2. En cumplimiento de lo establecido en el apartado 3 de artículo 1 de la Directiva 2008-57-C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la comunidad, y al amparo del título competencial establecido en el artículo 149-1-21 de la Constitución Española, se excluyen del ámbito de aplicación de este Real Decreto. a. Los metros, tranvías y otros sistemas de ferrocarril urbano y ligero. b. Las redes separadas funcionalmente de la red ferroviaria de interés general administrada por el administrador de infraestructuras ferroviarias y que se destinen con carácter exclusivo a la explotación de servicios de viajeros locales, urbanos, suburbanos o autonómicos, así como las empresas ferroviarias que exploten exclusivamente dichas redes. c. La infraestructura ferroviaria de propiedad privada y los vehículos utilizados exclusivamente en dicha infraestructura que su propietario utilice exclusivamente para sus propias operaciones de transporte de mercancías. d. La infraestructura y los vehículos reservados a un uso estrictamente local, histórico o turístico. d. Disposición transitoria 1ª. No aplicación obligatoria de las ETI nuevas o revisadas. d. No serán de aplicación obligatoria las ETI nuevas o revisadas, en el caso de proyectos en fase avanzada de desarrollo o que sean objeto de un contrato en curso de ejecución en el momento de la publicación del grupo pertinente de ETI. d. Disposición transitoria 2ª. Validez de las autorizaciones de entrada en servicio de vehículos concedidas antes de la entrada en vigor de la orden prevista en el artículo 16 de este Real Decreto. d. Las autorizaciones de entrada en servicio de vehículos concedidas hasta la fecha de entrada en vigor de la orden prevista en el artículo 16 de este Real Decreto, incluidas las autorizaciones concedidas con arreglo a acuerdos internacionales, en particular el RIC y el RIF, seguirán siendo válidas de conformidad con las condiciones en las que se hubieren concedido las mismas. Disposición transitoria 3ª. Régimen transitorio de otorgamiento de las autorizaciones de entrada en servicio de los subsistemas. Hasta que surta efecto la ampliación del ámbito de aplicación de la SETI para cubrir la totalidad de la red ferroviaria a que se refiere el artículo 8 de la Directiva 2008-57-C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Comunidad. a. Las autorizaciones de entrada en servicio se concederán de conformidad con las normas nacionales españolas, para. Los subsistemas de vehículos y control mando y señalización a bordo cuya utilización está prevista al menos parcialmente sobre la parte de la red todavía no incluida en el ámbito de la SETI, por lo que se refiere a esa parte de la red, los subsistemas de infraestructura, energía, y control mando y señalización en las vías, en las partes de la red todavía no incluida en el ámbito de la SETI. b. Las autorizaciones de entrada en servicio para los vehículos cuya utilización está prevista ocasionalmente en la parte de la red que no esté todavía incluida en el ámbito de la SETI, por lo que se refiere a esa parte de la red, se concederán de conformidad con el artículo 16 de este Real Decreto y con las normas nacionales españolas. Disposición transitoria 4ª. Vigencia de la Orden FON barra 233-2006, de 31 de enero, por la que se regulan las condiciones para la homologación del material rodante ferroviario y de los centros de mantenimiento y se fijan las cuantías de la tasa por certificación de dicho material, seguida vigente hasta que entre en vigor la orden a la que se refiere el artículo 16 de este Real Decreto. Disposición transitoria 5ª. Reglamento general de circulación. Derogada. Disposición transitoria 6ª. Pervivencia de la Reforma del Reglamento del Sector Ferroviario. Sin perjuicio de lo establecido en la disposición derogatoria única del presente Real Decreto respecto a la derogación del contenido material del Real Decreto 354-2006, de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional, mantendrán su vigencia y plena validez los artículos del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por Real Decreto 2387-2004, de 30 de diciembre, que fueron modificados por la disposición final primera del precitado Real Decreto 354-2006, en la redacción dada a los mismos por dicho precepto y que se enumeran a continuación. El último párrafo del apartado 2 del artículo 7. El artículo 9. El primer párrafo del apartado 2 y el apartado 4 del artículo 34. El apartado 3 del artículo 93. El primer párrafo del apartado 3 del artículo 96. El primer inciso del apartado 2 del artículo 99. El primer párrafo del apartado 1, y el apartado 2 del artículo 101. El artículo 104. El último párrafo del apartado 3 del artículo 105. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 109. Los epígrafes y, x y y del apartado 2, del artículo 134. Y el último párrafo al apartado 3 del artículo 134. Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogados el Real Decreto 354-2006, de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional y el Real Decreto 355-2006, de 29 de marzo, sobre interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga al presente Real Decreto. Disposición final primera. Modificación del Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por Real Decreto 2387-2004, de 30 de diciembre. Se modifica el Reglamento del Sector Ferroviario, aprobado por Real Decreto 2387-2004, de 30 de diciembre. Queda redactado de la siguiente manera. 1. Se añade un nuevo apartado quinto al artículo 129, del siguiente tenor. 5. Se autoriza al Ministro de Fomento, para que por orden, y de acuerdo con la evolución normativa y tecnológica del sector, modifique los datos que deban inscribirse y las informaciones que deban figurar, en cualquiera de las diferentes secciones y subsecciones que componen el Registro Especial Ferroviario, reguladas en los artículos siguientes. 2. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 134, con la siguiente redacción. 4. Esta sección será accesible a las autoridades responsables de la seguridad y a los organismos de investigación de accidentes ferroviarios de los Estados miembros. Asimismo en respuesta a una solicitud fundada será accesible a la Agencia Ferroviaria Europea, a las empresas ferroviarias, a los administradores de infraestructuras ferroviarias, así como a las personas u organizaciones que registren vehículos que estén identificados en la sección. Disposición final 2. Título competencial. Este Real Decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149-1-21 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Disposición final 3. Incorporación de derecho de la Unión Europea. Mediante este Real Decreto se incorpora al derecho español, para el sistema ferroviario transeuropeo convencional, la Directiva 2008-57-C del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la comunidad, y también la Directiva 2009-131-C de la Comisión, 16 de octubre de 2009, que modifica el anexo séptimo de la Directiva 2008-57-C, anteriormente citada. Disposición final 4. Desarrollo normativo. Se autoriza al Ministro de Fomento para dictar las normas necesarias para el desarrollo y aplicación de este Real Decreto, así como para modificar sus anexos cuando sea necesario como consecuencia de lo que disponga la normativa comunitaria. Disposición final 5. Entrada en vigor. Este Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Dado en Madrid, el 5 de noviembre de 2010. Juan Carlos R. El Ministro de Fomento, José Blanco López. Anexo I. Ámbito de aplicación. 1. Sistema Ferroviario Español que forma parte del sistema ferroviario transeuropeo convencional. 1. 1. Redes. El sistema ferroviario español que forma parte del sistema ferroviario transeuropeo convencional podrá, a efectos este Real Decreto, dividirse en las categorías siguientes. Líneas previstas para el transporte de viajeros, líneas previstas para el tráfico mixto, viajeros y mercancías. Líneas especialmente construidas o rehabilitadas para el tráfico de mercancías, nudos de viajeros, nudos de transporte de mercancías, incluidas las terminales intermodales, las vías de enlace entre los elementos anteriormente citados. Estas redes incluirán los sistemas de gestión del tráfico, de posicionamiento y de navegación. 1. Instalaciones técnicas de tratamiento de datos y de telecomunicaciones previstas para el transporte de viajeros de largo recorrido y el transporte de mercancías en esta red con el fin de garantizar una explotación segura y armoniosa de la red y la gestión eficaz del tráfico. 1. 2. Vehículos. El sistema ferroviario español que forma parte del sistema ferroviario convencional transeuropeo englobará a todos los vehículos aptos para circular por la totalidad o parte de la red ferroviaria transeuropea convencional, incluidos los trenes automotores térmicos o eléctricos, las unidades motrices térmicas o eléctricas, los coches de viajeros, los vagones de mercancías, incluidos los vehículos diseñados para el transporte de camiones. Podrá incluirse el material móvil de construcción y mantenimiento de infraestructuras ferroviarias. Cada una de estas categorías podrá subdividirse en vehículos para uso internacional, vehículos para uso interior. 2. El sistema ferroviario español que forma parte del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad. 2. 1. Redes. El sistema ferroviario español que forma parte del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad incluye. Las líneas especialmente construidas para la alta velocidad, equipadas para velocidades por lo general iguales o superiores a 250 km por hora, las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad equipadas para velocidades del orden de 200 km por hora, las líneas especialmente acondicionadas para la alta velocidad, de carácter específico debido a dificultades topográficas, de relieve o de entorno urbano, cuya velocidad deberá ajustarse caso por caso. Esta categoría incluye también las líneas de interconexión entre las redes de alta velocidad y convencionales, los tramos de estación, el acceso a las terminales, almacenes, etc., que son recorridos a velocidad convencional por material rodante de alta velocidad. Estas redes incluirán los sistemas de gestión del tráfico, de posicionamiento y de circulación, instalaciones técnicas de tratamiento de datos y de telecomunicaciones previstas para el transporte en dichas líneas con el fin de garantizar una explotación segura y armoniosa de la red y la gestión eficaz del tráfico. 2.2. Vehículos El sistema ferroviario español que forma parte del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad engloba los vehículos concebidos para circular a una velocidad de 250 km por hora como mínimo en las líneas especialmente construidas para la alta velocidad, pudiéndose al mismo tiempo, en las circunstancias adecuadas, alcanzar velocidades superiores a los 300 km por hora, o bien a una velocidad del orden de 200 km por hora en las líneas de la sección 2.1, en caso de ser compatibles con las posibilidades de esas líneas. Además, los vehículos concebidos para funcionar a una velocidad máxima inferior a 200 km por hora que posiblemente vayan a circular por toda la red transeuropea de alta velocidad, o por una parte de ésta, cuando sean compatibles con los niveles de rendimiento de dicha red, deberán reunir los requisitos que garanticen un funcionamiento seguro en esa red. 3. Coherencia del sistema ferroviario. La calidad del transporte ferroviario español requiere, entre otras cosas, una absoluta coherencia entre las características de la red, en el sentido amplio del término, es decir, incluidas las partes fijas de todos los subsistemas afectados, y las de los vehículos, incluidas las partes embarcadas de todos los subsistemas afectados. De esta coherencia dependen los niveles de las prestaciones, de seguridad y calidad de servicio, y su coste. 4. Ampliación del ámbito de aplicación. 4.1 Subcategorías de redes y vehículos. Para que la interoperabilidad resulte rentable, podrán crearse nuevas subcategorías de todas las categorías de redes y vehículos mencionadas en el presente anexo. En caso necesario, las especificaciones funcionales y técnicas podrán variar según la subcategoría. 4.2 Salvaguardias relativas a los costes. El análisis coste-beneficio de las medidas propuestas tendrá en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente. Coste de la medida propuesta, beneficios para la interoperabilidad de la ampliación del ámbito de aplicación a subcategorías particulares de redes y vehículos, reducción de los costes de capital y de las cargas financieras, derivada de las economías de escala y de un mejor aprovechamiento de los vehículos, reducción de los costes de inversión, de mantenimiento y de funcionamiento debido al aumento de la competencia entre fabricantes y empresas de mantenimiento, beneficios en materia de medio ambiente, gracias a las mejoras técnicas introducidas en el sistema ferroviario, aumento de la seguridad de funcionamiento. Además, la evaluación indicará el posible impacto para todos los operadores y agentes económicos participantes. Anexo y subsistemas 1. Lista de subsistemas. A los efectos de este Real Decreto, el sistema ferroviario puede desglosarse en los subsistemas siguientes. a. Ámbitos de naturaleza estructural. Infraestructura. Energía. Control mando y señalización en tierra. Control mando y señalización a bordo. Material rodante. b. Ámbitos de naturaleza funcional. Explotación y gestión del tráfico. Mantenimiento. Aplicaciones telemáticas para servicios de viajeros y de transporte de mercancías. 2. Descripción de los subsistemas. Sin perjuicio de la determinación de los elementos y aspectos relacionados con la interoperabilidad que pueda efectuar cada ETI en relación a los distintos subsistemas, los subsistemas comprenden lo siguiente. 2. 1. Infraestructura. La vía tendida, los equipos de vía, las obras civiles, puentes, túneles, etc., las infraestructuras de las estaciones, andenes, zonas de acceso, incluidas las infraestructuras que atienden las necesidades de las personas con movilidad reducida, etc., y los equipos de seguridad y protección. 2. 2. Energía. El sistema de electrificación, incluidas las líneas aéreas y el equipo en tierra del sistema de medición del consumo de electricidad. 2. 3. Control mando y señalización en tierra. Todos los equipos en tierra necesarios para garantizar la seguridad, y el mando y el control de la circulación de los trenes autorizados a transitar por la red. 2. 4. Control mando y señalización a bordo. Todos los equipos a bordo necesarios para garantizar la seguridad, y el mando y el control de la circulación de los trenes autorizados a transitar por la red. 2. 5. Explotación y gestión del tráfico. Los procedimientos y equipamientos asociados que permiten asegurar una explotación coherente de los diferentes subsistemas estructurales, tanto en condiciones de funcionamiento normal como de funcionamiento degradado, incluida, en particular, la formación de trenes, la conducción de los trenes, y la planificación y gestión del tráfico. El conjunto de cualificaciones profesionales exigibles para la prestación de los servicios transfronterizos. 2. 6. Aplicaciones telemáticas. De conformidad con el anexo I, este subsistema comprende dos partes. a. Las aplicaciones destinadas a los servicios de viajeros, incluidos los sistemas de información a los viajeros antes del viaje y durante el mismo, los sistemas de reserva y pago, la gestión de equipajes, y la gestión de las correspondencias entre trenes y con otros modos de transporte. b. Las aplicaciones destinadas a los servicios de transporte de mercancías, incluidos los sistemas de información, seguimiento en tiempo real de la mercancía y de los trenes, los sistemas de selección y asignación, los sistemas de reserva, de pago y de facturación, la gestión de las correspondencias con otros modos de transporte, y la expedición de los documentos electrónicos de acompañamiento. 2. 7. Material rodante. La estructura, el sistema de mando y control de todos los equipos del tren, los dispositivos de captación de corriente eléctrica, las unidades de tracción y transformación de energía, el equipo de a bordo para la medición de energía, el equipo de frenado y de acoplamiento, los órganos de rodadura, bogies, ejes, etc., y la suspensión, las puertas, las interface hombre barra máquina, conductor, personal a bordo del tren y viajeros, incluidas las necesidades de las personas con movilidad reducida, los dispositivos de seguridad pasivos o activos, los dispositivos necesarios para la salud de los viajeros y del personal de tren. 2. 8. Mantenimiento. Los procedimientos, los equipos asociados, las instalaciones logísticas de mantenimiento y las reservas que permiten realizar las operaciones de mantenimiento correctivo y preventivo de carácter preceptivo previstas para asegurar la interoperabilidad del sistema ferroviario y garantizar las prestaciones necesarias. Anexo y requisitos esenciales 1. Requisitos generales 1, 1. Seguridad. 1 de enero de 2001. El diseño, la construcción o la fabricación, el mantenimiento y la vigilancia de los componentes fundamentales para la seguridad y, en especial, de los elementos que intervienen en la circulación de los trenes, deben garantizar la seguridad en el nivel que corresponde a los objetivos fijados para la red, incluso en situaciones degradadas definidas. 1 de enero de 2002. Los parámetros del contacto rueda-carril deben cumplir los criterios de estabilidad de rodadura necesarios para garantizar una circulación totalmente segura a la velocidad máxima autorizada. Los parámetros de los equipos de frenado deben garantizar que es posible parar, en la distancia de frenado establecida, a la velocidad máxima autorizada. 1 de enero de 2003. Los componentes utilizados deben resistir los esfuerzos normales o excepcionales especificados durante su período de servicio. Aplicando los medios adecuados deben limitarse las repercusiones de sus fallos fortuitos en la seguridad. 1 de enero de 2004. En el diseño de las instalaciones fijas y del material rodante, así como en la elección de los materiales utilizados, hay que tener en cuenta el objetivo de limitar la generación, propagación y efectos del fuego y el humo en caso de incendio. 1 de enero de 2005. Los dispositivos destinados a ser manipulados por los usuarios deben diseñarse de modo que no pongan en peligro su manejo seguro o la salud y la seguridad de los usuarios en caso de una posible utilización no conforme con los letreros de instrucciones. 1, 2, fiabilidad, disponibilidad. La vigilancia y el mantenimiento de los elementos fijos y móviles que intervienen en la circulación de los trenes deben organizarse, llevarse a cabo y cuantificarse de manera que quede asegurado su funcionamiento en las condiciones previstas. 1, 3, salud. 1 de marzo de 2001. Ni en los trenes ni en las infraestructuras ferroviarias deben utilizarse materiales que por su modo de utilización puedan constituir un riesgo para la salud. 1 de marzo de 2002. En la elección, instalación y utilización de este material debe tenerse en cuenta el objetivo de limitar la emisión de humos o gases nocivos y peligrosos, especialmente en caso de incendio. 1, 4, protección del medio ambiente. 1 de abril de 2001. En la concepción del sistema ferroviario deben evaluarse y tenerse en cuenta las repercusiones de su implantación y explotación sobre el medio ambiente, de conformidad con la normativa comunitaria vigente. 1 de abril de 2002. Los materiales utilizados en trenes e infraestructuras deben evitar la emisión de humos o gases nocivos y peligrosos para el medio ambiente, especialmente en caso de incendio. 1 de abril de 2003. El material rodante y los sistemas de alimentación de energía deben concebirse y fabricarse de modo que sean compatibles desde el punto de vista electromagnético con las instalaciones, los equipos y las redes públicas o privadas con las que pudieran interferir. 1 de abril de 2004. El diseño y la explotación del sistema ferroviario no debe dar lugar a la generación de un nivel de ruido inadmisible. En las zonas cercanas a infraestructuras ferroviarias, según se definen en el artículo 3 de la Ley 39, 2003, de 17 de noviembre, del sector ferroviario, y en la cabina del conductor. 1 de abril de 2005. La explotación del sistema ferroviario no debe provocar en el suelo un nivel de vibraciones inadmisible para las actividades y el medio por el que discurra, en las proximidades de la infraestructura y en estado normal de mantenimiento. 1. 5. Compatibilidad técnica. Las características técnicas de las infraestructuras y de las instalaciones fijas deben ser compatibles entre sí y con las de los trenes que vayan a circular por el sistema ferroviario. En caso de que, en algunas partes de la red, resulte difícil ajustarse a dichas características, podrían aplicarse soluciones temporales que garanticen la compatibilidad futura. 1. 6. Accesibilidad. 1 de junio de 2001. Los subsistemas infraestructura y material rodante deben ser accesibles a las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida, a fin de garantizar su acceso en igualdad de condiciones con los demás mediante la prevención o eliminación de barreras y demás medidas pertinentes. Ello incluirá el proyecto, la construcción, la renovación, la rehabilitación, el mantenimiento y la explotación de los elementos pertinentes de los subsistemas a los que tiene acceso el público. 1 de junio de 2002. Los subsistemas explotación y aplicaciones telemáticas al servicio de los pasajeros deben ofrecer la funcionalidad necesaria exigida para facilitar el acceso a las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida en igualdad de condiciones con los demás mediante la prevención o eliminación de barreras y demás medidas pertinentes. 2. Requisitos específicos de cada subsistema 2. 1. Infraestructuras. 2 de enero de 2001. Seguridad. Se tomarán medidas adecuadas para evitar el acceso o la irrupción indeseables en las instalaciones. Asimismo deben adoptarse medidas que limiten el peligro para las personas, en especial en el momento del paso de los trenes por las estaciones. Las infraestructuras a que tiene acceso el público deben concebirse y construirse de modo que se limiten los riesgos para la seguridad de las personas, estabilidad, incendio, accesos, evacuación, andén, etc. Deberán tomarse disposiciones apropiadas para tener en cuenta las condiciones especiales de seguridad en los túneles y viaductos de gran longitud. 2. De enero de 2002. Accesibilidad. 2. 1. 2. 1. Las infraestructuras a las que tiene acceso el público deben ser accesibles a las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida, de conformidad con el apartado 1. 6. 2. 2. Energía. 2 de febrero de 2001. Seguridad. El funcionamiento de las instalaciones de alimentación de energía no debe poner en peligro la seguridad de los trenes ni de las personas, usuarios, personal de explotación, habitantes del entorno y terceros. 2 de febrero de 2002. Protección del medio ambiente. El funcionamiento de las instalaciones de alimentación de energía eléctrica o térmica no debe afectar al medio ambiente por encima de los límites especificados. 2 de febrero de 2003. Compatibilidad técnica. Los sistemas de alimentación de energía eléctrica barra térmica utilizados deben permitir que los trenes desarrollen las prestaciones especificadas, en el caso de la electricidad, ser compatibles con los dispositivos de captación instalados en los trenes. 2. 3. Control mando y señalización. 2 de marzo de 2001. Seguridad. Las instalaciones y operaciones de control mando y señalización que se utilicen deberán permitir una circulación de los trenes que presente el nivel de seguridad que corresponda a los objetivos fijados para la red. Los sistemas de control mando y señalización deberán seguir permitiendo la circulación en condiciones plenamente seguras de los trenes autorizados a circular en situaciones degradadas definidas. 2 de marzo de 2002. Compatibilidad técnica. Toda nueva infraestructura y todo nuevo material rodante construido o desarrollado después de la adopción de sistemas de control mando y señalización compatibles deberán estar adaptados a la utilización de dichos sistemas. Los equipos de control mando y de señalización instalados en los puestos de conducción de los trenes deberán permitir una explotación normal, en las condiciones especificadas, en el sistema ferroviario. 2. 4. Material rodante. 2 de abril de 2001. Seguridad. Las estructuras del material rodante y de las conexiones entre vehículos deben estar diseñadas de manera que protejan los espacios en que se hallen los viajeros y los puestos de conducción en caso de colisión o descarrilamiento. Los equipos eléctricos no deben poner en peligro la seguridad del funcionamiento de las instalaciones de control mando y señalización. Las técnicas de frenado y los esfuerzos ejercidos deben ser compatibles con el diseño de las vías, las obras de ingeniería y los sistemas de señalización. Deben tomarse medidas en materia de acceso a los componentes bajo tensión eléctrica para que no peligre la seguridad de las personas. Deben existir dispositivos que, en caso de peligro, permitan a los pasajeros advertir al conductor y al personal del tren y ponerse en contacto con el mismo. Las puertas de acceso deben estar dotadas de un sistema de cierre y apertura que garantice la seguridad de los viajeros. Deben existir salidas de emergencia y éstas deben estar señalizadas. Deberán tomarse disposiciones apropiadas para tener en cuenta las condiciones especiales de seguridad en los túneles de gran longitud. A bordo de los trenes deberá existir un sistema de iluminación de emergencia con intensidad y autonomía suficientes. Los trenes deben llevar un sistema de sonorización que permita que el personal del tren pueda dirigir mensajes a los viajeros. 2 de abril de 2002. Fiabilidad, disponibilidad. El diseño de los equipos vitales, de rodadura, tracción y frenado, así como de control mando, debe permitir, en una situación degradada definida, la continuación del trayecto sin consecuencias nefastas para los equipos que sigan funcionando. 2 de abril de 2003. Compatibilidad técnica. Los equipos eléctricos deben ser compatibles con el funcionamiento de las instalaciones de control mando y señalización. En caso de tracción eléctrica, las características de los dispositivos de captación de corriente deberán permitir la circulación de los trenes con los sistemas de alimentación de energía del sistema ferroviario. Las características del material rodante deberán permitirle circular en todas las líneas en que esté prevista su explotación, teniendo en cuenta las correspondientes condiciones climáticas. 2 de abril de 2004. Control. Los trenes deberán ir equipados de un aparato registrador. Los datos recogidos por dicho aparato y el tratamiento de la información serán objeto de armonización conforme a la normativa comunitaria. 2 de abril de 2005. Accesibilidad. 2, 4, 5, 1. La parte del subsistema material rodante a la que tiene acceso el público debe ser accesible a las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida, de conformidad con el apartado 1, 6. 2, 5. Mantenimiento. 2 de mayo de 2001. Salud y seguridad. Las instalaciones técnicas y los procedimientos utilizados en los centros de mantenimiento. Los centros deben garantizar una explotación segura del subsistema de que se trate y no constituir una amenaza para la salud y la seguridad. 2 de mayo de 2002. Protección del medio ambiente. Las instalaciones técnicas y los procedimientos utilizados en los centros de mantenimiento no deben rebasar los niveles de nocividad admisibles para el medio circundante. 2 de mayo de 2003. Compatibilidad técnica. Las instalaciones de mantenimiento en que se trate el material rodante deberán permitir que se lleven a cabo las operaciones de seguridad, higiene y comodidad en todos los materiales para los que hayan sido diseñadas. 2, 6. Explotación y gestión del tráfico. 2 de junio de 2001. Seguridad. La coherencia de las normas de explotación de las redes, así como la cualificación de los conductores y del personal de tren y de los centros de control, deben garantizar una explotación segura, teniendo en cuenta los diferentes requisitos de los servicios transfronterizos y nacionales. Las operaciones y periodicidad del mantenimiento, la formación y cualificación del personal que realiza este trabajo y del personal de los centros de control, así como el sistema de aseguramiento de la calidad establecido por los operadores correspondientes en los centros de control y mantenimiento deben garantizar un alto nivel de seguridad. 2 de junio de 2002. Fiabilidad. Disponibilidad. Las operaciones y periodicidad del mantenimiento, la formación y cualificación del personal que realiza este trabajo y el personal de los centros de control, así como el sistema de aseguramiento de la calidad establecido por los operadores correspondientes en los centros de control y mantenimiento deben garantizar un alto nivel de fiabilidad y disponibilidad del sistema. 2 de junio de 2003. Compatibilidad técnica. La coherencia de las normas de explotación de las redes, así como la cualificación de los conductores, del personal de tren y de los encargados de la gestión de la circulación, deben garantizar la eficacia de la explotación en el sistema ferroviario convencional, teniendo en cuenta los diferentes requisitos de los servicios nacionales y transfronterizos. 2 de junio de 2004. Accesibilidad. 2, 6, 4, 1. Deben adoptarse las medidas oportunas para garantizar que las normas de explotación ofrezcan la funcionalidad necesaria exigida para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida. 2, 7, Aplicaciones telemáticas al servicio de los pasajeros y del transporte de mercancías. 2 de julio de 2001. Compatibilidad técnica. Los requisitos esenciales en los ámbitos de las aplicaciones telemáticas que garantizan un mínimo de calidad de servicio a los viajeros y a los clientes del sector de transporte de mercancías se refieren, en especial, a la compatibilidad técnica. Para estas aplicaciones telemáticas se garantizará que las bases de datos, los programas informáticos y los protocolos de comunicación de datos se desarrollen de forma que aseguren al máximo posible los intercambios de datos tanto entre aplicaciones diferentes como entre operadores distintos, con exclusión de los datos comerciales confidenciales, un acceso fácil a la información por parte de los usuarios. 2 de julio de 2002. Fiabilidad, disponibilidad. Los modos de utilización, gestión, actualización y mantenimiento de dichas bases de datos, programas informáticos y protocolos de comunicaciones de datos garantizarán la eficacia de dichos sistemas y la calidad del servicio. 2 de julio de 2003. Salud. Las interfazes de dichos sistemas con los usuarios deberán respetar las normas mínimas en cuanto a ergonomía y protección de la salud. 2 de julio de 2004. Seguridad. Deberán garantizarse niveles de integridad y fiabilidad suficientes para el almacenamiento o la transmisión de información relacionada con la seguridad. 2 de julio de 2005. Accesibilidad. 2, 7, 5, 1. Deben adoptarse las medidas oportunas para garantizar que el subsistema de aplicaciones telemáticas al servicio de los pasajeros ofrezca la funcionalidad necesaria exigida para asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad y las personas de movilidad reducida. Anexo y Declaración C de conformidad e idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad. 1. Componentes e interoperabilidad. La Declaración C se aplicará a los componentes de interoperabilidad relacionados con la interoperabilidad del sistema ferroviario que se mencionan en el artículo 8. Estos componentes de interoperabilidad pueden ser. 1, 1. Componentes comunes. Son los componentes no específicos del sistema ferroviario que pueden ser utilizados en otros campos sin necesidad de modificación. 1, 2. Componentes comunes con características específicas. Son los componentes que, como tales, no son específicos del sistema ferroviario, pero que deben ofrecer determinadas prestaciones específicas cuando van a ser utilizados en él. 1, 3. Componentes específicos. Son los componentes propios de las aplicaciones ferroviarias. 2. Ámbito de aplicación. La Declaración C se refiere, bien a la evaluación, por uno o varios organismos notificados, de la conformidad intrínseca de un componente de interoperabilidad, considerado aisladamente, con las especificaciones técnicas a las que debe ajustarse, bien a la evaluación barra valoración, por uno o varios organismos notificados, de la idoneidad para el uso de un componente de interoperabilidad, considerado en su entorno ferroviario, en especial cuando intervienen interface, con respecto a las especificaciones técnicas, en particular de índole funcional, que deban ser comprobadas. Para los procedimientos de evaluación que llevan a cabo los organismos notificados tanto en la fase de diseño como en la de producción se utilizarán los módulos definidos en la decisión 93-465-CE, con arreglo a las modalidades indicadas en la SETI. 3. Contenido de la Declaración C. La Declaración C de conformidad o de idoneidad para el uso y los documentos que la acompañen irán debidamente fechados y firmados. Esta declaración deberá redactarse en idioma castellano, y contendrá los siguientes elementos. 4. Referencias de la Directiva 2008-57-C. Nombre, apellidos y dirección del fabricante o de su mandatario establecido en la Unión Europea, se indicará la razón social y dirección completa. Si se trata de un mandatario, se consignará también la razón social del fabricante. Descripción del componente de interoperabilidad, marca, tipo, etc. Indicación del procedimiento seguido para declarar la conformidad o la idoneidad para el uso. Artículo 8. Todas las descripciones pertinentes a las que se ajuste el componente de interoperabilidad y, en particular, las condiciones de utilización, nombre y dirección del organismo u organismos notificados que hayan intervenido en el procedimiento seguido para la conformidad o la idoneidad para el uso, y fecha del certificado de inspección, en el que, en su caso, figurarán el período y las condiciones de validez de dicho certificado, en su caso, la referencia de las especificaciones europeas, en su caso, la referencia de las especificaciones europeas, e identificación del signatario apoderado del fabricante o de su mandatario establecido en la Unión Europea. Anexo V. Declaración C de verificación de los subsistemas. 1. Declaración C de verificación de subsistemas. La declaración C de verificación de un subsistema es una declaración hecha por el solicitante según lo dispuesto en el artículo 13, en la que éste declara, bajo su exclusiva responsabilidad, que el subsistema en cuestión, que ha sido objeto de los correspondientes procedimientos de verificación, cumple los requisitos de la legislación pertinente de la Unión, incluidas, en su caso, las normas nacionales pertinentes. La declaración C de verificación y los documentos que la acompañan deberán ir debidamente fechados y firmados. 2. La declaración C de verificación deberá basarse en la información resultante del procedimiento de verificación C de los subsistemas definidos en el anexo sexto. Deberá estar redactada en la misma lengua que el expediente técnico que acompaña a la declaración C de verificación, y contendrá, como mínimo, los elementos siguientes. a. La referencia a la Directiva 2014-106-UE, de la Comisión, de 5 de diciembre de 2014, la SETI y las normas nacionales aplicables. b. La referencia a la SETI o a las partes de estas cuya conformidad no se haya examinado durante el procedimiento de verificación C y a las normas nacionales que se hayan aplicado en caso de excepción, aplicación parcial de la SETI en el caso de rehabilitación o renovación, período transitorio en un aetio caso específico. c. El nombre y la dirección del solicitante se indicará la razón social y la dirección completa. En caso de que se trate de un mandatario, se consignará también la razón social de la entidad contratante o el fabricante. d. Una breve descripción del subsistema. e. El nombre o nombres, la dirección o direcciones y el número o números de identificación del organismo u organismos notificados que hayan efectuado la verificación o verificaciones C previstas en el artículo 13. f. El nombre o nombres, la dirección o direcciones y el número o números de identificación del organismo u organismos notificados que hayan efectuado la evaluación de la conformidad con otras disposiciones reglamentarias derivadas del tratado. g. El nombre o nombres y la dirección o direcciones del organismo u organismos designados que hayan efectuado la verificación o verificaciones de conformidad con las normas nacionales a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 12. h. El nombre y la dirección del organismo u organismos de evaluación que hayan elaborado los informes de evaluación de la seguridad en relación con el uso de los métodos comunes de seguridad, MCS, relativos a la evaluación del riesgo recogidos en el Reglamento de Ejecución UE-N-402-2013 de la Comisión, de 30 de abril de 2013. i. Las referencias de los documentos contenidos en el expediente técnico que acompaña a la declaración C de verificación. j. Todas las disposiciones pertinentes, provisionales o definitivas, que debe cumplir el subsistema, y especialmente, en su caso, las restricciones o condiciones de explotación. k. La identificación del signatario, es decir, la persona o personas físicas autorizadas para firmar la declaración. k. Cuando se haga referencia en el anexo sexto a la declaración de verificación intermedia bi, se aplicará a esta declaración lo dispuesto en la presente sección. 2. Declaración C de verificación de subsistemas en caso de modificaciones. En el caso de una modificación que no sea una sustitución en el marco del mantenimiento de un subsistema cubierto por una declaración C de verificación, se aplicarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15, las disposiciones siguientes. 2. 1. Si la entidad que introduce la modificación demuestra que la modificación no afecta a las características básicas de diseño del subsistema que son pertinentes para el cumplimiento de los requisitos relativos a los parámetros fundamentales. a. La entidad que introduce la modificación deberá actualizar las referencias de los documentos contenidos en el expediente técnico que acompaña a la declaración C de verificación. b. No tendrá que hacer una nueva declaración C de verificación. 2. 2. Si la entidad que introduce la modificación demuestra que la modificación afecta a las características básicas de diseño del subsistema que son pertinentes para el cumplimiento de los requisitos relativos a algunos parámetros fundamentales. a. La entidad que introduce la modificación deberá hacer una declaración C de verificación complementaria con referencia a los parámetros fundamentales de que se trate. b. La declaración C de verificación complementaria deberá ir acompañada de una lista de los documentos del expediente técnico original que acompaña a la declaración C de verificación que ya no sean válidos. c. El expediente técnico que acompaña a la declaración C de verificación incluirá pruebas de que las repercusiones de las modificaciones se limitan a los parámetros fundamentales contemplados en la letra a. d. Las disposiciones de la sección 1 del presente anexo serán aplicables, mutatis mutandis, a esta declaración C de verificación complementaria. e. La declaración C de verificación original se considerará válida para los parámetros fundamentales a los que no afecte la modificación. 3. Declaración C de verificación de subsistemas en caso de verificaciones adicionales. Una declaración C de verificación de un subsistema podrá complementarse en el caso de que se hayan llevado a cabo verificaciones adicionales, en particular cuando tales verificaciones adicionales sean necesarias con el fin de obtener una autorización adicional para la puesta en servicio. En tal caso, el ámbito de la declaración complementaria se limitará al ámbito de las verificaciones adicionales. Anexo B. Procedimiento de verificación C de los subsistemas. 1. Principios generales. Se entiende por verificación C el procedimiento llevado a cabo por el solicitante de acuerdo con el artículo 13 para comprobar si se han cumplido los requisitos de la legislación pertinente de la Unión, incluidas, en su caso, las normas nacionales pertinentes en relación con un subsistema, y puede autorizarse la puesta en servicio del subsistema. 2. Certificado de verificación expedido por un organismo notificado. 2. 1. Introducción. La verificación por referencia a las ETI es el procedimiento por el cual un organismo notificado comprueba y certifica que el subsistema cumple las especificaciones técnicas de interoperabilidad, ETI, correspondientes. Esto se entiende sin perjuicio de la obligación del solicitante de cumplir cualquier otra normativa comunitaria aplicable, incluyendo, en su caso, las verificaciones efectuadas por los organismos de evaluación requeridas por otras disposiciones aplicables. 2. 2. Declaración de verificación intermedia. Ni. 2 de febrero de 2001. Principios. A instancia del solicitante, las verificaciones podrán realizarse para partes de un subsistema o limitarse a determinadas etapas del procedimiento de verificación. En tales casos, los resultados de la verificación podrán documentarse en una declaración de verificación intermedia VI, expedida por el organismo notificado elegido por el solicitante. La VI debe hacer referencia a las ETI respecto a las cuales se haya evaluado la conformidad. 2 de febrero de 2002. Partes del subsistema. El solicitante puede pedir una VI para cualquier parte en que decida dividir el subsistema. Cada parte se comprobará en cada etapa descrita en el punto 2 de febrero de 2003. 2 de febrero de 2003. Etapas del procedimiento de verificación. El subsistema o determinadas partes del subsistema se comprobarán en cada una de las etapas siguientes. a. Fase de diseño general. b. Producción. Construcción, incluidas, en particular, la ejecución de las obras de ingeniería civil, la fabricación, el montaje de los componentes y el reglaje del conjunto. c. Ensayo final. El solicitante puede pedir una VI para la etapa de diseño, incluidos los ensayos de tipo, y para la etapa de producción para el subsistema en su conjunto o para cualquier parte en que el solicitante haya decidido dividirlo, véase el punto 2 de febrero de 2002. 2. 3. Certificado de verificación. 2 de marzo de 2001. Los organismos notificados responsables de la verificación evaluarán el diseño, la producción y el ensayo final del subsistema y expedirán el certificado de verificación destinado al solicitante, que, a su vez, redactará la declaración C de verificación. El certificado de verificación debe hacer referencia a la SETI respecto a las cuales se haya evaluado la conformidad. Cuando un subsistema no haya sido evaluado para comprobar su conformidad con todas las SETI aplicables, por ejemplo, en el caso de una excepción, una aplicación parcial de la SETI en el caso de una rehabilitación o renovación, un período de transición en una SETI o un caso específico, el certificado de verificación indicará la referencia exacta a la SETI o a las partes de éstas respecto a las cuales el organismo notificado no haya examinado la conformidad durante el procedimiento de verificación. 2 de marzo de 2002. Cuando se hayan expedido DBI, el organismo notificado responsable de la verificación del subsistema tendrá en cuenta estas DBI y, antes de expedir su certificado de verificación, a, verificará que las DBI cubren correctamente los requisitos pertinentes de la SETI. b, comprobará todos los aspectos que no queden cubiertos por las DBI, y c, comprobará el ensayo final del subsistema en su conjunto. 2 de marzo de 2003. En el caso de una modificación de un subsistema ya cubierto por un certificado de verificación, el organismo notificado efectuará únicamente los exámenes y ensayos que sean pertinentes y necesarios, es decir, la evaluación atañará sólo a las partes del subsistema que hayan sido modificadas y a sus interface con las partes no modificadas del subsistema. 2 de marzo de 2004. Cada organismo notificado que haya participado en la verificación de un subsistema elaborará un expediente técnico de conformidad con el artículo 13, apartado 3, que abarque el ámbito de sus actividades. 2. 4. Expediente técnico que acompaña a la declaración C de verificación. El expediente técnico que acompaña a la declaración C de verificación deberá ser compilado por el solicitante, e incluir los siguientes elementos. a. Características técnicas relacionadas con el diseño, incluidos planos generales y de detalle en relación con la ejecución, esquemas eléctricos e hidráulicos, esquemas de los circuitos de mando-control, descripción de los sistemas informáticos y de los automatismos al nivel de detalle suficiente para documentar la verificación de conformidad efectuada, documentación sobre el funcionamiento y el mantenimiento, etc., pertinentes para el subsistema en cuestión. b. Una lista de los componentes de interoperabilidad incorporados al subsistema. c. Los expedientes técnicos a que se hace referencia en el apartado 2 de marzo de 2004 anterior, elaborados por cada uno de los organismos participantes en la verificación del subsistema, que deberán incluir copias de las declaraciones C de conformidad y, cuando sea aplicable, de las declaraciones C de idoneidad para el uso establecido para los componentes de interoperabilidad y acompañadas, en su caso, de los cuadernos de cálculos correspondientes y de una copia de los informes de los ensayos y exámenes efectuados por los organismos notificados sobre la base de las especificaciones técnicas comunes, cuando se disponga de ella, la VI que acompaña al certificado de verificación, incluido el resultado de la verificación de su validez efectuada por el organismo notificado, el certificado de verificación, acompañado de los cuadernos de cálculos correspondientes y firmado por el organismo notificado responsable de la verificación, donde se haga constar que el subsistema cumple los requisitos de la SETI aplicable si se mencione cualquier reserva formulada durante la ejecución de las actividades y que no se haya retirado. El certificado de verificación debe ir acompañado, asimismo, de los informes de las inspecciones y auditorías que el mismo organismo haya elaborado en cumplimiento de su misión, según se indica en los puntos 2 de mayo de 2002 y 2 de mayo de 2003. d. Certificados de verificación expedidos con arreglo a otra normativa comunitaria, de aplicación. e. Cuando se requiera la verificación de la integración segura con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10, el expediente técnico correspondiente incluirá el informe o informes de los evaluadores sobre los métodos comunes de seguridad, MCS, relativos a la evaluación de riesgo a los que se refiere el Reglamento de Ejecución, UE, N-402, 2013, de la Comisión, de 30 de abril de 2013. 2, 5, vigilancia por parte de los organismos notificados. 2 de mayo de 2001 El organismo notificado encargado de verificar la realización deberá tener acceso permanente a las obras, talleres de fabricación, zonas de almacenamiento y de prefabricación, a las instalaciones de ensayo y, en general, a todo lugar que considere necesario para el cumplimiento de su función. El solicitante deberá remitir al organismo notificado todos los documentos necesarios a tal fin y, en particular, los planes de implementación y la documentación técnica del subsistema. 2 de mayo de 2002 El organismo notificado responsable de comprobar la implementación llevará a cabo auditorías periódicas para confirmar que se cumple lo dispuesto en la ET o las ET aplicables. Presentará un informe de auditoría a los encargados de la implementación. Su presencia podrá ser requerida en determinadas fases de la obra. 2 de mayo de 2003 El organismo notificado podrá visitar sin previo aviso las obras o los talleres de fabricación. Con ocasión de estas visitas, podrá efectuar auditorías completas o parciales. El organismo notificado facilitará un informe de la inspección y, en su caso, un informe de la auditoría a los profesionales encargados de la realización. 2 de mayo de 2004 El organismo notificado deberá estar en condiciones de supervisar un subsistema en el que se haya montado un componente de interoperabilidad a fin de evaluar, cuando así lo requiera la ET correspondiente, su idoneidad para el uso dentro del entorno ferroviario en que se quisiera utilizar. 2. 6. Presentación El solicitante conservará una copia del expediente técnico que acompaña a la declaración C de verificación durante toda la vida útil del subsistema. Esta documentación será remitida a cualquier Estado miembro que lo solicite. Las solicitudes de autorización de puesta en servicio se presentarán ante la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, que al igual que los documentos que se presenten, irán redactadas en lengua castellana o traducidas a esta. 2. 7. Publicación Todos los organismos notificados publicarán con carácter periódico la información pertinente relacionada con a. Las solicitudes de verificación y las DBI recibidas. b. La solicitud de evaluación de la conformidad e idoneidad para el uso de los componentes de interoperabilidad. c. Las DBI expedidas o denegadas. d. Los certificados de conformidad y los certificados C de idoneidad para el uso expedidos o denegados. e. Los certificados de verificación expedidos o denegados. d. Los expedientes y la correspondencia relacionados con el procedimiento de verificación C se redactarán en idioma castellano cuando el solicitante esté establecido en España. 3. Certificado de verificación expedido por un organismo designado. 3. 1. Introducción. En caso de que se apliquen normas nacionales, la verificación incluirá un procedimiento por el que el organismo designado comprueba y certifica que el subsistema cumple las normas nacionales notificadas con arreglo al apartado 3 del artículo 12. 3. 2. Certificado de verificación. El organismo designado expedirá el certificado de verificación destinado al solicitante. Este certificado incluirá una referencia precisa a la norma o normas nacionales cuya conformidad haya examinado el organismo notificado en el proceso de verificación. En el caso de las normas nacionales relativas a los subsistemas que compongan un vehículo, el organismo designado dividirá el certificado en dos partes. Una donde consten las referencias a las normas nacionales estrictamente relacionadas con la compatibilidad técnica entre el vehículo y la red, y otra sobre todas las demás normas nacionales. 3. 3. Expediente técnico. El expediente técnico compilado por el organismo designado que acompaña al certificado de verificación en el caso de las normas nacionales deberá incluirse en el expediente técnico que acompaña a la declaración C de verificación a que se refiere el punto 2, 4 y contener los datos técnicos pertinentes para la evaluación de la conformidad del subsistema con dichas normas nacionales. 3. 4. Lengua. Los expedientes y la correspondencia relacionados con el procedimiento de verificación C se redactarán en idioma castellano cuando el solicitante esté establecido en España. 4. Verificación de partes de subsistemas de conformidad con el artículo 13, apartado 5. Si se va a expedir un certificado de verificación para determinadas partes de un subsistema, las disposiciones del presente anexo se aplicarán, mutatis mutantis, a dichas partes. Anexo VI. Parámetros que deben controlarse para la entrada en servicio de vehículos no conformes con la SETI y la clasificación de las normas nacionales. 1. Lista de parámetros. 1. 1. Documentación general. Documentación general, descripción del vehículo nuevo, renovado o acondicionado y su uso previsto, información sobre diseño, reparaciones, explotación y mantenimiento, expediente técnico, etc. 1. 2. Estructura y partes mecánicas. Integridad mecánica e interface entre vehículos, incluidos topes y órganos de tracción, pasarelas, solidez de la estructura y los accesorios del vehículo, por ejemplo, asientos, capacidad de carga, seguridad pasiva, incluida la resistencia interior y exterior a colisiones. 1. 3. Interacción vehículo barra vía y galivo. Interface mecánicas con la infraestructura, comportamiento dinámico y estático, distancias y ajustes, galivo, órganos de rodadura, etc. 1. 4. Equipos de frenado. Elementos de frenado, incluidos la protección antideslizamiento, el control de frenado y el rendimiento de frenado en modo de servicio, de emergencia y de aparcamiento. 1. 5. Elementos relativos a los pasajeros. Instalaciones para los pasajeros y su entorno, incluidas ventanas y puertas, necesidades de las personas con movilidad reducida, etc. 1. 6. Condiciones ambientales y efectos aerodinámicos. Impacto del medio ambiente sobre el vehículo e impacto del vehículo sobre el medio ambiente, incluidas las condiciones aerodinámicas y las interface entre el vehículo y la parte de tierra del sistema ferroviario y con el entorno exterior. 1. 7. Aviso exterior, marcado, funciones y requisitos en materia de integridad del software. Avisos exteriores, marcas, funciones e integridad del software, por ejemplo, funciones relacionadas con la seguridad que inciden en el comportamiento del tren, incluido el bus del tren. 1. 8. Sistemas de alimentación eléctrica y de control a bordo. Sistemas de propulsión, de alimentación eléctrica y de control a bordo, más la interfaz del vehículo con la infraestructura de alimentación eléctrica y todos los aspectos de la compatibilidad electromagnética. 1. 9. Instalaciones, interface y entorno del personal. Instalaciones, interface, condiciones de trabajo y entorno a bordo para el personal, incluidos los puestos de conducción y la interfaz hombre-máquina. 1. 10. Seguridad contra incendios y evacuación. 1. 11. Mantenimiento. Instalaciones e interface a bordo para el mantenimiento. 1. 12. Control, mando y señalización a bordo. Todos los equipos de a bordo necesarios para garantizar la seguridad, el mando y el control de la circulación de los trenes autorizados a transitar por la red, y sus efectos en la parte de tierra del sistema ferroviario. 1. 13. Requisitos operativos específicos. Requisitos operativos específicos de los vehículos, incluidos el funcionamiento degradado, la recuperación del vehículo, etc. 1. 14. Elementos relativos a las mercancías. 1. Requisitos específicos de las mercancías y su entorno, incluidas las instalaciones específicas para el transporte de mercancías peligrosas. 2. Las explicaciones y ejemplos que figuran en cada uno de los 14 epígrafes anteriores de la lista de parámetros, se facilitan con fines informativos. No son definiciones de los parámetros. 2. Clasificación de normas. Las normas nacionales relativas a los parámetros indicados en el apartado anterior se incorporarán a uno de los tres grupos que se especifican seguidamente. Se exceptúan de esta prescripción las normas y restricciones de carácter estrictamente local. Su verificación forma parte de los controles que habrán de aplicar, de común acuerdo, las empresas ferroviarias y los administradores de infraestructuras ferroviarias. Grupo A. El grupo A comprende las normas internacionales, las normas nacionales consideradas equivalentes en el plano de la seguridad ferroviaria a las normas nacionales de otros estados de la Unión Europea. Grupo B. El grupo B comprende toda norma no incluida en los grupos A o C o que no se haya clasificado todavía en uno de ellos. Grupo C. El grupo C comprende las normas estrictamente necesarias y vinculadas a las características técnicas de la infraestructura que tengan por objeto garantizar una explotación segura e interoperable en la red, por ejemplo. El Gálibo. Anexo B. Organismos notificados. Criterios que tendrá en cuenta la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias para la notificación de organismos. 1. El organismo, su director y el personal encargado de las verificaciones no podrán intervenir, ni directamente ni en calidad de mandatarios, en el diseño, fabricación, construcción, comercialización o mantenimiento de los componentes de interoperabilidad o subsistemas ni en su explotación. Esta circunstancia no excluye la posibilidad de un intercambio de información técnica entre el fabricante y el organismo. 2. El organismo y el personal encargado del control deberán llevar a cabo las operaciones de verificación con la mayor integridad profesional y la mayor competencia técnica, y estar libres de toda presión e incentivo, en particular de tipo económico, que pueda influir en su juicio o en los resultados de su control, especialmente si tales presiones e incentivos emanan de personas o grupos de personas interesados en el resultado de las verificaciones. En particular, el organismo y el personal encargado de las verificaciones deberán gozar de independencia funcional tanto de las autoridades designadas para expedir las autorizaciones de entrada en servicio, en el marco de este Real Decreto, las licencias, en el marco de la Ley del Sector Ferroviario y del Reglamento del Sector Ferroviario, y los certificados y autorizaciones de seguridad, en el marco del Reglamento de Seguridad en la circulación en la Red Ferroviaria de Interés General, así como de las entidades a cargo de las investigaciones en caso de accidente. 3. El organismo deberá disponer del personal y poseer los medios necesarios para cumplir debidamente las labores técnicas y administrativas relacionadas con la realización de las verificaciones. Deberá tener acceso a sí mismo al material necesario para las verificaciones excepcionales. 4. El personal encargado de los controles deberá poseer La formación técnica y profesional adecuada para el desempeño de las tareas concretas que lleve a cabo, conocimientos satisfactorios de las disposiciones relativas a los controles que realiza y una práctica suficiente en dichos controles, la aptitud necesaria para redactar los certificados, las actas y los informes en que se plasmarán los controles efectuados. 5. El organismo asegurará la independencia del personal encargado del control. La remuneración de cada agente no dependerá del número de controles que efectúen y de los resultados de éstos. 6. El organismo deberá suscribir un seguro de responsabilidad civil o, en su caso, tener cubierta la responsabilidad civil que pueda derivarse de su actuación mediante otra garantía financiera equivalente. 7. El personal del organismo estará obligado al secreto profesional en todo lo que llegue a conocer en el ejercicio de sus funciones, salvo ante las autoridades administrativas competentes y los organismos de investigación de accidentes del Estado en el que desempeña su actividad, así como ante los organismos de investigación de accidentes encargados de investigar los accidentes causados por un fallo de los componentes de interoperabilidad o de los subsistemas comprobados, en el marco de este Real Decreto. Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. ¡Gracias por ver el video!